ASAL ASAL comenzó hace cinco años por una pasión por el off-road. Somos una compañía que se enorgullece de contratar a personal hispano. Estamos basados en California. Desde ahí diseñamos y fabricamos todas nuestras partes, que son partes para mejorar el desempeño y la manera en la que se ven los UTVs. Nos dedicamos a hacer partes de suspensión, espejos. Ustedes pueden nombrarlo, podemos hacer cualquier parte y tenemos una pasión por atender a nuestros clientes de la mejor manera. Sentimos una responsabilidad de que al final de cuentas las compañías como nosotros somos las que tratamos de ayudar para que este deporte siga. ASAL decidió apoyar al Misantlazo porque es un evento que se ha caracterizado por tener calidad, por tener en cuenta e involucrar a toda su comunidad. Misantlazo es un lugar hermoso. Es increíble lo que puedes venir a vivir aquí, la ruta. Puedes venir a cruzar ríos, ver playa, montaña, infinidad de terrenos que hacen a Misantlazo una ciudad perfecta para practicar el off-road. Seguir diseñando y creando partes para promover el off-road. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!